pero usted es muy bella persona eso es lo más lindo que tiene todo Tuluá les presento lo más lindo de Tuluá según ella hijo de madre, acabamos de subir las heces desde Río Frío rumbo a Trujillo aquí cuántos kilómetros llevamos desde Río Frío yo le calculo como 4, 5 4 o 5 kilómetros pero qué hijo de madre es tan duros les voy a mostrar por acá este sector acá se llama el mirador adivinen por qué adivinen por qué adivinen por qué KIN PARA KIN PARA KIN PARA KIN PARA KIN PARA mirador más espectacular desde aquí podemos ver parte del valle del cauca ya debajo del árbol de lo que la zona plana y al fondo se ve la cordillera central de donde vengo yo y aquí ya nos estamos adentrando a lo que es la cordillera occidental como si estuviera yendo el rumbo hacia el pacífico bueno voy despatrujillo pero aquí estoy con sonia que es ciclo montañista de aquí de la región acabamos de subir estas lomas y contanos cómo es que se llama esta hermosura el palo del vómito el palo del vómito ya tratar de enfocarse en esta curvita ahí lo están viendo y porque el palo del vómito qué pasa y pues prácticamente cuando llega uno en su bicicleta ya viene tan maluqueado que ahí le dan ganas de vomitar y de devolverse es verdad ellos no se acabaron de alcanzar y precisamente en ese palo no vomité no vomité donde va la moto ya se ve la moto donde va a pasar también el carro si allá no vomité pero pero le cuento que ganas me dieron la verdad es que la subida es bastante dura esta bicicleta no me favorece mucho para el rendimiento pero vamos patrujillo vamos cuenta la historia de que en esta vía conduce desde río frío a trujillo en las noches aparece una dama de cabello rubio que se sube en las motos y en los vehículos de manera misteriosa bueno que nos cuenten la historia los de acá yo no que yo no me la sé venga como es que a mí me habían contado una mona que se subía pues en los carros muy elegante vestido de blanco entaconada los que cuentan dicen que se les montaba en el carro que lo sentían demasiado pesado hasta en estos días que un señor nos contó que se le había varado el micro en tuluá entonces él tenía que venir pues a de trujillo salir de trujillo con viaje para para tuluá entonces dijo no pues voy a esperar y más bien me voy y amanezco en trujillo para venirme temprano se vino espero hasta que lo desbararan después de la medianoche se vino y cuando venía más acá del puente del cuan cua vio una mujer mona parada pues él dice que no le vio la cara pero pues que si estaba muy elegante y es lo que pensó fue me van a robar porque una mujer a esta hora por acá tan elegante sola no puede ser nada bueno yo más bien no le paro dice que aceleró pero cuando él aceleró sintió el micro muy pesado entonces miró por el retrovisor y la vio sentada en el asiento y atrás él dice que empezó a orar a orar y que no volvió a mirar más que cuando llegó al cementerio sintió livianito la micro volvió a mirar por el retrovisor y ya la mona no estaba bueno esas son las historias que cuentan aquí los habitantes de río frío y trujillo y yo le creo yo creo que yo traigo a mona montada de ginebra porque bicicleta gine es muy pesada hermano no no seguimos que me baje la mona señoras y señores aquí se reporta juan camilo lozano grabando desde las cámaras de el torino en la ruta del valluno paisa y señores ya llegando a trujillo hay paisaje cultural cafetero más conocido como el revanso de tarde y ya este es hoy el destino final del señor el torino todo el gusto de acompañarlo hasta este sector ya en el día de mañana seguirá su ruta rumbo a cerro azul y cerro azul hasta naranjal de vereda con el regimiento de bolívar bay bueno señores y ya vemos al compañero de torino llegando al municipio de trujillo valle un tulip en bicicleta aquí viene bueno no hemos llegado el municipio de trujillo remanso de paz una fuerte subida desde río frío donde nos recibieron las chicas del grupo de río frío y miguel funcionario de turismo de la alcaldía del mismo municipio y nos dan este acompañamiento hasta acá desde río frío hasta trujillo ya no sé si quiero que estoy desviando estoy mamado ha sido un ascenso muy fuerte verdad con pleno medio día saliendo desde río frío 12 y media y bueno vamos a registrar aquí momento de la llegada 2 de la tarde una hora y media con estas maletas que llevo aquí en la bici la verdad que hace parte de este paisaje de la ruta del bayuno paisa recuerden que soy un tulip en bicicleta acompañado por el parcero juan camilo lozano de tuluá yo amo a trujillo cumplida la primera etapa aquí de verdad que dura pero el acompañamiento que tuvimos la hidratación que se nos brindó tuvo apenas ideal para llegar a estas bellas tierras bueno ya tendré la oportunidad de mostrarles un poco más ahora vamos a descansar y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!